El Bangkok Art and Culture Center, el BAG, está ubicado en el barrio de Siam, que antes era el centro de Bangkok y es una zona que, bueno, si veis un poco lo que me rodea, veréis que es una zona de bastante pasta, es una zona bastante adinerada y este centro cultural está ubicado justo enfrente del MBK Center, que es el centro comercial más impresionante, más grande, con más cantidad de tiendas y tal que he visto en mi vida. Ah, y un detalle interesante que me parece bastante relevante es el hecho de que en el BAG es donde se va a celebrar justamente la Bangkok Art Bienal, que tendrá lugar del 24 de octubre de este presente año 2024 hasta el 25 de febrero del 2025 y que va a estar centrado en Gaia, en la madre tierra, en el planeta en el que vivimos todos. Vamos a tratar de poder venir a esta Bienal y poder documentarlo para toda la gente que seguís el canal, para que veáis un poco qué es lo que se está cociendo a nivel de arte contemporáneo en esta Bienal de Arte que hacen aquí en Bangkok, Tailandia. Bueno, vamos adentro y a ver qué es lo que nos encontramos. La verdad es que estoy intrigado, o sea, me parece, no sé, como si fuera un regalito que voy a abrir ahora a ver qué es lo que nos encontramos. Y a ver qué tipo de centro es este. Por lo que he visto fuera, parece que es realmente enorme. Y apuesto a que nos vamos a encontrar cosas como muy coloridas, muy alegres y muy juguetonas. Bueno, ahora ya que estamos dentro, lo que puedo deciros es que me llama mucho la atención que la estructura, que es circular, como podéis ver, me recuerda mucho a Guggenheim de Nueva York, que también es así como muy blanco y con esta estructura circular, curva, donde se muestran todas las exposiciones. Tiene un montón como de diferentes galerías, tiendas dentro de lo que es el espacio y cada una es una película, ¿vale? Mirad, voy a haceros como un pequeño recorrido por todas las que hay dentro. Vamos a ver si me dejan entrar y grabar o no, a ver qué pasa, ¿vale? Mirad, esta primera es la que venden todo de material para pintar. Aquí igual luego vengo a comprarme algunos sprays, ¿vale? Hay muchos montana, ¿vale? Está bastante bien, tiene buena pinta. A ver, intento hacer ahí unas tomas para que veáis así cómo es, etcétera. Vale, ok. Bueno, en esta tienda voy a entrar seguramente luego y voy a tener que comprar material. Eso casi seguro. Vale, vamos a ver otra. Esta es más como de postales. A ver, os la enseño así por encima. Es como todo postales y cosas más en formato de papel, rollo artes gráficas. A ver, os la enseño un poco. Cosas así en pequeño formato, libros también y luego también hago de bolsos. Bueno, está muy chulo. Es curioso la dinámica que tienen a la hora de vender en casi cualquier espacio comercial en Bangkok. ¿A qué me refiero? Normalmente, digamos que todo lo que he visto hasta ahora es como que siempre está lleno de puestecitos. O sea, la cultura de los puestecitos es como que está por todas partes, ¿sabéis? O sea, aquí, por ejemplo, que dices, bueno, pues igual será simplemente como cuatro salas expositivas, como puede ser en otros lugares de España o no lo sé cómo será en Latinoamérica, pero un poco en esa línea. Y no, aquí es como tiendecitas, ¿sabéis? Tiendas y puestos también, como si fueran puestos callejeros, pero en espacios cerrados. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. Y luego, nada, tenemos una exposición aquí ahora mismo de ilustración que no sé muy bien exactamente en qué consiste, la verdad. Habría que verlo más con detalle. Pero bueno, os voy a enseñar un poco algunas de las obras que podéis ver aquí. ¡Suscríbete al canal! De esa primera planta que hemos visto con las ilustraciones, lo que más me ha llamado la atención es que había mucho en blanco y negro y mucho del estilo, pues eso, rotring, pluma y trabajo con líneas finas, o sea, muy la línea de Moebius o como ese punto como bastante detallista. Y ahora estamos en la segunda planta y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues otra cosa que también vemos en esta segunda planta es otra tienda que parece más como de souvenirs, más como de regalos. Luego, aquí hay una especie como de librería, que supongo que será una librería relacionada con temas de arte contemporáneo. y más puestos de artesanía. Bueno, no sé si esta es artesanía o bueno, tiendecitas pequeñas. Aquí tenemos un espacio también que parece como que es una especie de imprenta o un taller. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, esto no le veo mucho la relación. O sea, hay cosas que dices, ¿esto por qué está en un centro cultural? Sí, esto es como una joyería, no lo entiendo muy bien, pero bueno. Y luego, pues hay esta tienda que se llama Arte Bangkok. ¿Qué os parece esta tienda? ¿Entramos? Vamos a ver qué es lo que... A ver si nos dejan entrar. A ver, está cerrada. No, está abierta. Vale. A ver, vamos a echarle un vistazo. Bueno, aquí hay como más obras pequeñitas. De estas que digo, es que tiene ese punto, muchas de las obras que hay por aquí, que tienen ese toque. ¿Sobody crack? ¿Sí? Ok. Bueno, le he pedido si puedo filmar, me ha dicho que sí. Vale. Mirad. Que hay cosas que son como más de cerámica. Camisetas. Mira. Este es el tipo de obras que yo me imaginaba que íbamos a encontrar por aquí, como más en esta línea. Que a mí, bueno, no me acaban de gustar del todo, la verdad. A ver. Mira, esta está muy chula. Esta sí me gusta más. Esta también. A ver. Hostia, está muy bueno, ¿eh? Este, este retrato de, de, de Picasso. Picasso, Pigueon, Matisse. Qué bueno. Aquí este con Dalí. Este está muy bueno también. Y luego, pues, tenemos cosas, pues, eso. Más naif. A ver. Ah, mira. Aquí también hay postales. Postales artísticas. Mira esta escultura, qué chula. Esta me gusta. Esta está muy bien. Bueno, nivel de acabado está muy bien. 16.000 watts esta. A ver, qué más hay por aquí. Mirad, aquí uno dedicado a Keith Haring. Esta también está chula, ¿no? Muy bien la línea de lo que se vende por aquí. Y esta también me gusta bastante. Mira, un espejo. Ahí estoy yo. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo estáis? Qué bueno este. ¿Cómo se nota también la influencia del manga, no? En general, en todas estas obras. Mirad, esta también me gusta mucho. Esta también está muy bien. Y estas máscaras también me gustan. Estas máscaras están coloridas. A ver, este. Estas me gustan mucho. Estas esculturas. Esta está realmente chula. Y esta también. Esta, ¿cuánto cuesta? 40.000 watts, 40.000 watts. Pues me parece que está bastante bien, la verdad. Bueno, ahí tenemos a la chica que está trabajando. Bueno, en general creo que aquí hay cosas que están bastante interesantes. Algunas me gustan más que otras. Si tuviera que elegir mis piezas preferidas, probablemente sean estas esculturas. Esa de ahí también. Esa también me gustaba. Y bueno, algunas de las obras que hay por allí al final, que bueno, también están bastante bien. Y también, como suele ser tónica en casi todas las galerías que he visto, se combina también lo que es el tema de obra a nivel pictórico con todo el tema merchandising, con el tema camisetas y todo esto. Pues nada, aquí hemos visto Arte Bangkok. Bien, seguimos con nuestro tour por la segunda planta. A ver qué más encontramos. Un café, por allí. Por ahí detrás. Eso que había ahí era un café. A ver qué más. Una heladería. Si es lo que digo, es como otros sitios que yo he conocido que son culturales, normalmente suelen tener solamente cosas relacionadas con arte. Y si quieres comer, te vas fuera. O si quieres tomar un helado, o si quieres tomar cualquier cosa, te vas fuera. Cosas de artesanía o cosas así, también te vas fuera. O sea, el espacio de arte es solamente el espacio de arte. Pero aquí parece que lo enfocan de una manera bastante más relajada y digamos como que el arte está más mezclado con otras cosas, con otros aspectos del día a día. Ah, mirad, por cierto, os voy a enseñar aquí el letrero en el que habla de las figuras astrológicas, que son signos del Zodíaco. Vale, y ahí tenéis una de ellas. Bueno, esta segunda planta, debo decir que en general bien, pero a mí se me queda un poco corta. O sea, yo me imaginaba que un centro cultural de esta magnitud tendría obras un poco más potentes, más rompedoras. Lo que estoy viendo hasta ahora, pues me parece más como de arte de souvenir que arte, ¿sabes?, con un corte más reflexivo y que de alguna manera invite más a, pues eso, como a cuestionarte un poco lo que ves, la realidad, el día a día, qué problemas afectan a la gente que vive en Bangkok, que vive en Tailandia, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es mi visión y ante todo respeto también a que en cada lugar, pues los artistas hacen lo que les apetece y cada país enfoca la cultura de la manera que considera oportuna. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Pues bien, en esta ya voy viendo más o menos qué es lo que hay y veo que hay también como todo de obras de cómics, lo cual me alegra porque me encantan los cómics. Pero bueno, me llama la atención porque lo que hemos visto en la planta anterior era más de ilustración. En esta lo que vemos es más, pues eso, diferentes páginas de cómics. Se puede ver aquí lo que son los bocetos, el trabajo previo y el resultado final. Bueno, estoy aquí. Yo ahora mismo ya en la planta primera en la que estaba haciendo, viendo la exposición de cómics, me han dicho que no se puede usar la cámara de fotos cuando usas el mango, lo cual me parece una auténtica chorrada porque qué más les da. O sea, no entiendo muy bien el por qué, pero bueno. Aquí vemos material de bellas artes. Ahí una tienda de instrumentos musicales. Aquí hay una que es de fotografía. Esta es la que está más bien. ¿Vale? De Royal Photography Society of Thailand. Esta es la que está, bueno, me parece un poco más en la línea de lo que yo me esperaría encontrar en un centro cultural en Bangkok. Porque hasta ahora lo que he visto, honestamente, me ha chocado un poco. Es decir, está muy bien, todo lo que he visto ahí colgado en papel y tal, hay dibujos muy chulos. Por cierto, aquí hay una galería que se llama People's Gallery. Aparte de la otra que están montando, tienen esta otra exposición de este artista que se llama Irasak Anoyon. Que la verdad está muy bien. Es de lo mejor que he visto en este centro cultural en Bangkok. Que la verdad está muy bien. Aquí encontramos más puestos de comida donde poder comer y aquí hay una especie como de mercadillo de artistas que me recuerdan los que puedes encontrar a veces en, yo qué sé, en las Ramblas o en otros sitios así por las calles. Donde hay artistas que lo que hacen es que te pintan un retrato, etc. Honestamente, después de ver todo esto, debo decir que tengo la sensación de que el concepto que se tiene en Europa o en Occidente quizá, respecto a lo que es el arte contemporáneo, es bastante distinto a como yo creo que se aproximan aquí a lo que se entiende como arte. Aquí es como lo veo como mucho más relajado y como que el arte está... Al menos lo que he visto aquí, no sé cómo será en otras galerías de arte, etc. Pero aquí, en el centro cultural puntero de Bangkok, me esperaba honestamente algo distinto. Me esperaba otro tipo de contenido, ¿vale? Bueno, bueno, sí, entonces, gracias. Entonces, bueno, no sé, vamos a ver qué nos encontramos en otros lugares, en otras galerías, etc. A ver si cambia un poco la visión que estoy teniendo respecto a cómo se ve el arte aquí en Tailandia. Esto del BAC para mí ha sido bastante decepcionante, me ha dejado un poco, un poco choz. Honestamente, me imaginaba que iba a ser algo más parecido como a otros centros culturales que he conocido, donde de alguna manera lo que podías ver era lo más innovador, lo más avanzado que hay a nivel de arte contemporáneo en Bangkok. Y, desde luego, el BAC no es el lugar donde sucede eso, o eso espero. Porque entre, bueno, sí, vale, habían esos cuadros figurativos que estaban muy bien, la exposición de ilustración, la exposición de cómic también que estaba muy bien. En fin, no quiero menospreciar el trabajo de toda la gente que estaba allí, pero no sé. O yo, por ejemplo, esos cuadros con flores, pues todo fantástico, está muy bien. Las tiendas, los puestecitos, todo fantástico, pero no coincide con lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, el chico que tenía una tienda de Sprice, Montana, me ha dicho que hay un lugar que está lleno de graffiti y que estaba a 10 minutos del BAC. Entonces, ahora nos dirigimos hacia allí a ver qué tal es este sitio y a ver si me sorprende un poco con lo que veo en ese lugar. Porque lo que es hasta ahora, ya digo, bastante decepcionado. Y luego he ido viendo otros lugares a nivel de arte contemporáneo y tal. Y la mayor parte son cafeterías, donde lo que se ve que hacen tampoco es especialmente, no sé cómo decirlo. No es algo que te vaya a romper los esquemas a nivel artístico, ni mucho menos. Parecen cosas todo bastante, pues eso, yo qué sé, pues... Que están bien, pero que no es lo que yo tengo en la mente. Yo me imaginaba, pues no sé, pues un hangar, tipo, ¿sabéis? Como el hangar en Barcelona o eso, o el CCCB, CCCC, donde hay exposiciones bien chulas, donde de alguna manera también se cuestiona la realidad dentro de lo que cabe. Que a veces a mí me parece incluso que se quedan cortas, pero yo qué sé. Lo que hemos encontrado, para nada. Bueno, vamos a ver el parque este, en el que hay grafitis y hay street art, a ver qué tal es lo que vemos. Pensad que estamos ahora mismo en una zona que es como bastante rica, a pesar de que esta calle, mientras iba hablando, no lo parece. Y ahora estamos como en una especie de parque, pues más viejo, que supongo que acabará en un futuro siendo demolido y donde acabarán construyendo, pues, algún edificio como el resto de los que hay por aquí alrededor. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se ve a nivel de grafiti en este rincón que me han recomendado. Vamos, os voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis un poco lo que hay. Ahí tenéis un mural de Oliver y Benji. Ahí tenéis algunos grafitis más old school. Ahí tenéis este artista, que ahora no recuerdo el nombre. Me parece que Wester me habló de él. Igual estaría bien entrevistarlo, que es el que hace este tipo de figuras, aquí como esta. No sé si la podéis apreciar bien. que sería interesante. Pero el resto de lo que veo, honestamente, pues no sé qué deciros, la verdad. En fin. Sí, sí sé lo que deciros. Un fiasco. Ha sido un fiasco esto. No es para nada lo que me esperaba. Está bien. Me da la sensación un poco de que ver el tipo de arte que se hace en cada país es un buen termómetro de lo que son las libertades democráticas que hay en ese país. O sea, el nivel de capacidad de cuestionamiento, del status quo, de la realidad, del orden establecido en cada país, etcétera, etcétera. De alguna manera se puede manifestar en el trabajo que llevan a cabo sus artistas. Y desde luego, hasta ahora, lo que he visto aquí, todo me parece como muy domesticado. Honestamente, muy domesticado. Estoy deseando encontrarme con alguna galería, con algún espacio artístico donde de repente yo diga, vale, esto ya me parece un poco más contestatario, un poco más... En fin, no sé, como que me cuestionen, que se cuestionen un poco más la realidad que nos ha tocado vivir. Porque hasta ahora, desde luego, en el Bach no lo he visto y en el arte que veo en las calles de Bangkok, tampoco. Os seguiré informando a ver si consigo, de alguna manera, descubrir algo que me rompa un poco los esquemas y que os pueda compartir con toda la gente que me seguís. Un beso enorme. Nos vemos muy pronto. No os olvidéis de suscribiros o haceros miembros del canal si queréis apoyarme a que siga adelante con esta labor. Venga, chao. Chao.